Mis queridos nietos, les voy a contar el cuento de la aguja y el hilo. Había una vez un gran mago que vivía en un apartado castillo en la montaña. Un día le llegaron dos jóvenes muchachos que querían ser sus discípulos y aprender los secretos de su magia. Con el transcurrir de los años, el anciano mago se dio cuenta que los aprendices tenían malas intenciones y solo querían aprender los secretos mágicos para hacer maldades a las personas. Entonces, el gran mago decidió castigarlos. A uno de los jóvenes lo convirtió en aguja y al otro en hilo. Y así estarían juntos para siempre. Serían de gran utilidad para las señoras de la casa. Con ellos coserían la ropa, las sábanas y demás prendas de vestir. Una cosa muy importante. El gran mago siempre los vigilaría. Aunque de vez en cuando el anciano mago se queda dormido y entonces la aguja aprovecha el descuido de las personas y se clave en sus dedos provocándoles dolor. Mientras que el hilo es más dócil. Solo que con el paso de los años se pone viejo y se rompe. Por lo que las personas deciden entonces cambiarlo y comprar un hilo nuevo. Desde aquellos tiempos remotos, la aguja y el hilo viven juntos haciendo el bien a las personas y todo gracias a la sabia decisión del gran mago. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.